Vigilas la esquina, sabes esquivar Y que ningún escriba te va a salvar Se te va la hora Sin embargo ahora quieres perdonar Se te da los días, uno y otro más Pero de las espinas vos te agarras Por tener la rosa No es más hermosa la realidad No hay un lugar que no riegue el sol para verte Ya no te hagas el inocente Se enciende justo cuando abre sobre tu mente La borda se ve como un puente Si bien no sé si entenderé Los labios del escudo Ven, que sientes Saca la cortina, que te ven igual No hay un lugar que no riegue el sol para verte Ya no te hagas el inocente Se enciende justo cuando abre sobre tu mente Bailar en la borda es urgente No hay un lugar que no riegue el sol para verte No hay un lugar que no riegue el sol para verte Ya no te hagas el inocente Ya no te hagas el inocente Se enciende justo cuando abre sobre tu mente Bailar en la borda es urgente Si bien ya lo entenderé, como se abraza una mujer No mientes No hay un lugar que no riegue el sol para verte Ya no te hagas el inocente Se enciende justo cuando abre el sobre tu mente La borda se ve como un puente Si te voy a abrazar Si te voy a abrazar Si te voy a abrazar